Vicky, no nos obvia ahora a las mujeres. Somos dos mujeres étnicas en el pacto. Sí, lo ha hablado. Y yo quiero decirle a Gustavo, que el 7 de agosto se posesiona, si le gana a estas dos mujeres étnicas, que la lucha es luchando, Gustavo. Y nosotras dos estamos dispuestas hasta el final, luchar por los derechos de las mujeres, de la niñez y de la juventud colombiana. Por eso, la oportunidad económica debe ser con igualdad de condiciones. Empezando por nuestras artesanas que están en los territorios, que son las que no ganan ese mínimo y que hoy no están en las estadísticas de Colombia. Para esas mujeres es que queremos que se regule ese tema de impuestos, de IVA, de comercialización, que no sea a través de terceros. Por ti, ¿qué dice Francia? Bueno, Vicky, yo creo que en tiempos pasados los únicos que podían disputar una candidatura presidencial eran hombres. Hoy las mujeres estamos asumiendo el rumbo de nuestra propia historia. Y hoy las mujeres estamos diciendo que el cambio en este país es con las mujeres o no será. Por tanto, hoy estamos aquí para disputarnos. Somos compañeros, pero yo le voy a pelear a Petro para ganarle la consulta. Yo voy a disputar la consulta desde la periferia, desde una construcción de un país que quiere cambios. Un país que quiere cambios para las mayorías oprimidas, excluidas y marginadas. Para los negros, indígenas, campesinos, para los sectores sociales empobrecidos, para las mujeres. Y eso no va a pasar si como mujeres no asumimos ser parte de la política de este país. Este país ha sido gobernado por hombres blancos, privilegiados, que hablan de democracia, pero que a las mayorías nos resulta vacía. Esa democracia no nos dice nada. Por tanto, yo creo que participar en esta consulta del pacto histórico es profundizar la democracia de este país y es sembrar esperanzas para vencer el miedo.